Tendremos una máxima de 27 grados durante el día, todo el día con fuertes lluvias para que tomen sus precauciones. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 70% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, sol durante el día con tormenta por la noche. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Sábado, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, parcialmente nublado. Contamos con una mínima de 17 grados durante la noche y 14% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 24 grados durante el día, principalmente nublado durante la tarde y tormenta nuevamente por la noche. Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 46% probabilidad de lluvia. Me despedido y ustedes, amigos del Salmantino, una máxima de 31 grados durante el día, soleado agradable durante la tarde. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 28 grados durante el día, parcialmente soleado durante la tarde. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Sábado, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, parcialmente soleado durante la tarde, con posibilidad de algún chubasco durante la noche. Tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 27 grados durante el día, tormenta por la tarde para que tome sus precauciones. Contamos con una mínima de 12 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes, amigos del Salmantino.